La propuesta que envió el presidente Ortega fue consumada este martes, luego que en el plenario los diputados sandinistas y sus aliados aprobaran la ley que prevé supuestamente fortalecer la economía nacional, involucrando a los sectores económicos pequeños. Además, contribuirá al fortalecimiento del sector agropecuario, productivo, cooperativo y de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, suplir las carencias técnicas y la falta de espacios de participación en el proceso de comercialización, importación y exportación, lo cual coadyuvará a reducir las desigualdades y a combatir la pobreza de nuestro país. Pero a esta ley no le dio el visto bueno la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, quienes argumentan que es una política fallada y que las necesidades son otras, además que la ley no es la mejor para buscar soluciones al contexto actual. Este, traer una empresa estatal es una gran trading que está autorizada, casi como competencia directa para el sector privado, quienes son los que asumen la fiscalidad, la contribución a la fiscalidad. Además, viene a terminar con todo un trabajo que se viene haciendo con las pymes, porque lo que quieren es captar toda la producción de las pymes para comercializarlas a través de esta empresa. A pesar que la Comisión de Economía, Producción y Presupuesto invitó al sector privado para conocer su posición de este proyecto, pero la mayoría de las empresas vinculadas al COSEP no llegaron, lo que significa que solo las empresas e instituciones ligadas al gobierno fueron consultadas. Gerald Chávez, Nicaragua, VosTV.